En corrientes, la bajante del río Paraná se hace sentir. El hidrómetro local marcó apenas 70 centímetros, el nivel más bajo en todo un año. Debido a la falta de lluvias en la alta cuenca, los especialistas estiman que el escenario será similar en los próximos meses, y prevén que la altura del río en corrientes no supere el metro en todo el mes de mayo. Los ríos Paraguay e Iguazú, principales afluentes del Paraná, presentan un escenario similar. Eso hace que el agua esté más transparente del lado de la costa correntina, debido a la menor descarga de sedimentos. Esta claridad permite ver la gran cantidad de peces en la costa, que están a salvo debido a la prohibición de pesca en todo el territorio provincial.